Creo que llevé en estos dos años y medio a todo el mundo al límite y mira, el límite nuestro es el campeón del mundo y capaz de seguir siéndolo. Si realmente no aprovechamos este momento sería un suicidio total. Yo lo que espero es un poquito menos de rencor, un poquito menos de celos, de envidia. Creo que tenemos que pensar por un bien común, cosa que a veces cuesta mucho y es triste. Yo cuando llegué acá no escuchaba otra cosa que no se puede, no se puede, no se puede, no, no se puede, ¿por qué esto? No, no se puede que lo otro y el que está acá cerca mío lo sabe muy bien porque hemos tenido hasta discusiones. No, no se puede y con el no se puede somos todos buenos, somos todos dirigentes, somos todos entrenadores, somos todos jugadores, somos todos presidentes. En la vida todo se puede, creo que nosotros demostramos que se puede así que ojalá que ese mensaje se expanda para todo el país. Es increíble, es raro, es algo nuevo para todos a partir de que llegamos a disputar una final, creo que a partir de ahí nuestra vida cambió. A nivel deportivo no se compara con nada, después cada uno en su vida tiene sus prioridades y sus alegrías y las basa de acuerdo a lo que uno quiere y espera, ¿no? En la vida, pero a nivel deportivo muchos nos miramos y dijimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa?